Música Todo mi odio para el odio Todo mi odio para el rector Todo mi odio para la injusticia Todo mi odio para el rector Toda mi rabia está dirigida al corazón de la bestia herida Toda mi rabia está repartida en esta locura de sin razón Todo mi amor Toda mi rabia Todo mi amor Toda mi rabia Todo mi odio para el rector Todo mi odio para el rector Todo mi odio para la injusticia Todo mi odio para el rector Toda mi rabia está dirigida al corazón de la bestia herida Toda mi rabia está repartida en esta locura de sin razón Todo mi odio para el rector Todo mi odio para el rector Todo mi odio para el rector Todo nuestro odio, para quienes son el odio Subtitulado por Jnkoil